Raúl, llegó el momento entonces de presentar en el escenario, en este gran festival Chimpun Callao Al gran, al único, desde Venezuela ¡Es Hildemoro! Y dice, dice Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las perezas Tenía frente a ella aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¡Como dice! ¿Quién amará acariciado su espalda? ¿Quién le amará amado? ¿Quién le amó? ¿Quién le esperó? ¿Quién le dijo amor? ¿Te quiero amor? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Para no llorar Él se acosta en el lecho Y me afirro a los ojos Acaricio sus manos La conquistó Para sí Dime, dime Dime, dime ¿Quién amará acariciado su espalda? ¿Quién le amará amado? ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Se durmió ella en el sillón y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Soñando con el amor y él se apareció a las diez Él le estará robando el amor de su vida Un sentimiento bonito, un sentimiento que no se olvida ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Son las cosas del amor Hay quien perdió y hay quien gana Ella perdió ese día Se durmió robando el amor de su vida Te quiero, te amo Tu eres la vida mía ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Torazo El amor, el amor, el amor Y pensar que es tanto el amor La pasión La pasión Está ahí Cierre ahí ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Jushi Amor ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Cierre ahí ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? En mi vida ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Ese amor que ella anheló Ese amor que ella quería ¿Quién le estará ofreciendo Y quería El amor escondida A mí me pasa Lo mismo que usted Ese solito aquí arriba ¿Quién le estará robando El amor de su vida? Robando sus madrugadas Disfrutando sus caricias ¿Quién le estará ofreciendo El amor escondida? ¡Mira! ¡Buenas noches, gente!